Binlan Saga es una de esas obras que te cambia como persona, que agarra tus valores preconcebidos y los da completamente vuelta. En este manga hay por lo menos 6 momentos que yo siento que me cambiaron la vida y que siempre quise abarcar en este canal. Pero eso implicaría analizar todo en manga tan solo para hablar de esos momentos en específico. Por lo que este formato se me hace el más ameno posible para intentar explicar su trascendencia, significado e importancia dentro de la obra. Los iré nombrando en orden de aparición en el manga, por lo que si aún no estás al día con el manga ni nada, te ahorraré el spoiler diciéndote el tomo exacto en el que aparece cada momento. Dicho esto, comencemos con el vídeo. Mi nombre es Duca y bienvenidos a mi canal. El primer momento aparece al principio de la obra y siento que refleja la mentalidad de Thorz al completo. Y también muestra su genialidad como personaje, alejándose de los estándares vikingos de la época y subvirtiendo la expectativa. Su propio hijo es una muestra clara de esto. Pero el momento de no tienes enemigos, lo vamos a abarcar luego. Este momento me encanta no solo porque es una filosofía de vida muy fuerte y trascendental, sino también porque subvierte tu expectativa y muestra desde un inicio aquella verdad oculta a los personajes de la obra. También es un reflejo de la filosofía de Vinland Saga. La violencia debe ser siempre el último recurso y uno al que nunca se debe llegar. Por ello, un verdadero guerrero no necesita una espada. La violencia fácil y gratuita, la forma fácil de resolver los problemas, es algo que asquea al patio de Thorfinn. Y le muestran esta pelea en todo su esplendor, como el pacifista absoluto, guerrero retirado. Alguien que con su experiencia logró comprender algo que los demás no pudieron ver, el valor de la vida. Por ello, este momento es trascendental en el manga. Este momento se da justo después de la muerte de Ray Swain, cuando Askel ha desapuñalado por Canute y Thorfinn lo ve y sale corriendo desesperado. Y estas palabras, en específico, son una de las tantas frases que me han dejado marcado de Vinland Saga. Esa clase de cosas que pienso en la noche antes de dormir. ¿Qué vas a hacer con tu vida ahora? Y es algo muy potente y que no tiene tan solo que ver con el manga, sino en general le preguntan al espectador qué piensa uno hacer de su vida. Cuando el objetivo de la violencia y el odio que nos mueve a seguir adelante se acabe, ¿qué es lo que uno piensa hacer luego de que el objetivo infantil de nuestra vida se haya ido? Y esto puede aplicar a todo en general. Si odias a tus padres, si odias a tu hermano, si odias a algún familiar, algún amigo, alguna persona en particular. Si algún día mueren, si algún día se escapa tu problema, ¿qué vas a hacer con tu vida? ¿Cómo vas a seguir luego de esto? Es la forma de Askeladd de decirle a Thorfinn que ya acabó el juego, que ya no tiene ganas de seguir jugando este juego del gato y ratón. Se muestra a Thorfinn como lo inmaduro que siempre fue, una vez más sin comprender lo que Askeladd le quiere decir. Ya pasó su tiempo de la infancia donde podía vivir buscando venganza con la mirada gacha, con el semblante lleno de odio. A Askeladd lo que le preocupa no es tanto el odio que Thorfinn le tiene, es una pregunta genuina y sincera. Su vida se esfumará al igual que la de muchos otros. ¿De qué le ha servido este odio a Thorfinn? Por ello, Askeladd es una figura paterna prácticamente para Thorfinn. Se preocupa por él, aunque no lo diga de forma tan directa. Este es el primer momento en todo el manga en el cual le dice exactamente lo que siempre le quiso decir. Y a lo que Thorfinn siempre hizo caso omiso. No sé si han visto a alguien ser consumido por el odio, el resentimiento contra la vida en general, contra las personas. Pero es muy triste verlos ir por la vida. Y la realidad es que hay poco por hacer para ayudarles. Si uno intenta cuestionarlos, siempre van a estar a la defensiva. Porque es parte de su ego. Su identidad se basa en odiar a algo o a alguien. Y el odio en la vida por lo general viene de la incomprensión de las cosas. Hay mucha gente que vive toda su vida cegada a lo que la propia vida le está queriendo decir. De forma directa, indirecta, mil veces, la vida se los comunica y ellos simplemente se los saltan. Y esa es la tragedia de mucha gente. No darse cuenta hasta que es demasiado tarde o las consecuencias son irreversibles. Por eso este momento me pega tan fuertemente. Es una revisión, un examen de uno mismo. Ya terminó tu adolescencia. ¿Qué vas a hacer ahora en tu vida adulta? ¿Qué vas a hacer con las preocupaciones que tienes ahora? Es hora de madurar, de salir al mundo. Y esto conecta directamente con el próximo momento, que es cuando Thorfinn se da cuenta del verdadero objetivo que debe tener a partir de ahora en su vida. En el arco de la granja vemos a un Thorfinn vacío, sin propósito, odiando la vida prácticamente, lleno de pesadillas todas las noches. Afronta con gran dolor y pesar el hecho de seguir vivo, luego de haber pasado la mitad de su vida buscando venganza. Una venganza que nunca se le dio y se le quitó de las manos por algo mucho más importante que él mismo. Es entonces cuando, luego de una pelea que él y Einar tienen con gente en la granja que trabajan, los cuales se burlan de ellos y les tienen envidia, resentimiento y que arruinaron su trigo, en la que Thorfinn no pretendía en un principio participar, pero luego acaba golpeando a uno, al caer desmayado Thorfinn vuelve a tener otro sueño con su padre esta vez en un campo limpio, en la cima de una colina, viendo corderos. Su padre vuelve a él, apenado por no poder haberle enseñado lo que siempre quiso enseñarle. Y Thorfinn es caído de vuelta al infierno de sus pesadillas. Es aquí que al ver a todos los cadáveres que ha ido acumulando a lo largo de su tiempo en su venganza fallida, teniendo que ver con una mirada inocente de un anterior asesino, la cruel realidad de las atrocidades que ha cometido, de frente y viendo a Askeladd en su propio sueño y andole, haciéndole entender que todo esto es a causa de su accionar. Y Askeladd le repite lo que le dijo en su muerte, que no lo mencioné anteriormente para poder mencionarlo ahora, que es convertirse en un verdadero guerrero. Lo que Thor le dijo a Askeladd, un verdadero guerrero no necesita una espada. Y eso se le quedó grabado a Askeladd. Y pese a que Askeladd sea un personaje que más bien se muestra como desinteresado, como que no le importan mucho estas cosas, al final le afectó profundamente su encuentro con Thors. Y desde el más allá, cargando el peso de los cadáveres que ha dejado y ha desperdigado por el mundo, Thorfinn debe salir a la superficie, debe seguir viviendo, porque simplemente está vivo. Y tal vez no pueda enmendar sus pecados, la gente que mató no va a revivir, pero puede intentar hacer eso que su padre quiso hacer. Y creo que lo importante de esto es que nunca es tarde para cambiar. Y ese es uno de los mayores mensajes que tiene Vinland. Incluso si toda tu vida estuviste guiado por el odio, si toda tu vida estuviste corrompido por la maldad, inocente o no, ese es otro tema, aún sigues vivo, aún puedes hacer algo. Y el arrepentimiento sin accionar posterior, sin intentar ser mejor como persona, no sirve de nada. No sé si han visto esos casos en los que un bully va a su víctima años después y le dice, perdón por lo que te hice en la secundaria, bla, bla, bla. El otro día veía uno que decía que su bully se acercó y le dijo eso. Y la víctima le dijo, le hubieras pedido perdón a mi yo de 16 años. Y es que es verdad, muchas veces hay gente que cree que porque fueron malos en un pasado uno tiene que tenerles pena o algo, en vez de pedir perdón y cambiar como persona simplemente. Es muy fácil pedir perdón en realidad. Diez años después te acuerdas de que le dijiste alguna tontería a alguien y vas y le pides perdón, pero el año ya está hecho. Y esa persona ha tenido que seguir adelante con su vida. Y ha tenido que aguantar lo que tú le hiciste. Entonces el mejor perdón es simplemente ser mejor persona. No digo que no haya que pedir perdón, pero el perdón no sirve de nada si no le sigue una posterior acción. Y eso es lo que Asklad le demuestra a Thorfinn en este momento. No importa qué tan vacío se sienta. Es muy egoísta haber hecho daño en este mundo y luego pedir que te tengan pena. Pero al mismo tiempo nunca es tarde para cambiar y adaptarse a la sociedad, ser un miembro útil de la misma y dejar de lado esos rencores. Pero también hay que cargar con el peso de nuestras acciones. Y eso es lo que me parece mágico de este momento. Antes de continuar les recuerdo que si quieren apoyar mis proyectos, tanto en el canal de anime como en el de juegos, pueden apoyarme con una suscripción en Patagon. Si no, con una suscripción a este canal, al otro, o un like, un comentario o lo que sea, me ayudaría muchísimo. Así que muchísimas gracias y continuemos. Y el siguiente momento está muy relacionado con este. Se da al final del arco. Y como nunca terminé el análisis del arco de la granja, muy lamentablemente no he podido analizarlo. Por cierto, este es mi gato, se llama Gatsy. Siempre me interrumpe en las grabaciones. Le encanta venir y que yo lo abrace. Es terrible. Y me apena mucho no poder haberlo hecho porque yo inicié todo ese trabajo que dura como una hora el vídeo simplemente para poder analizar ese momento. Y bueno, fue demasiado. Y creo que ahora voy a poder analizarlo a eso y a muchas otras cosas que quiero analizar con este nuevo formato en el que simplemente no me pongo a hacer un guión eterno, sino que simplemente digo lo que quiero decir, luego lo edito y lo hago de una forma en la que yo disfrute, ustedes disfruten y haya vídeos más seguidos. Pero bueno, siguiendo con el tema. Este momento se da luego de que un Thorfinn ya madurado con un nuevo objetivo y cargando el peso de los cadáveres a su espalda en un panel que me parece impresionante, me parece uno de los mejores paneles de la historia del manga. Necesita ver al rey Canute, el cual está intentando expropiar. A lo Chávez, expropiese. Y ahí lo que están unos negocios, expropiese. La granja de Ketil. Y en medio de la conquista, Thorfinn pretende hablar con Canute y convencerle de que no lo haga, de que deje estas tierras en paz, de que no haga la guerra. Thorfinn es entonces muy bastardeado, muy burlado por la gente en ese lugar, la gente de Canute. Y entonces, para demostrarse ser digno de hablar con el rey Canute, decide tomar una tarea imposible, prácticamente. Que, por cierto, la podemos relacionar a como Jesús cargó con los pecados en la cruz, lo que llamamos el viacrucis. Que es esta idea, básicamente, de que un hombre se sacrifica para salvar a otros. Hay mucha simbología cristiana en Binlan Saga. De hecho, el propio abuelo de la granja, no me acuerdo el nombre, lee la Biblia en cierto momento. Y eso también está muy relacionado con lo que era Dinamarca y todo lo nórdico en esa época, que estaban entrando en conflicto los cristianos con los paganos en sí. Y además, luego veremos que Thorfinn tiene bastante que ver con la expiación, de la que hablaré luego con Hild. Por lo cual, sí, al igual que dije con Kaneki, que pasa por una tortura similar a la de Jesús, toda la historia de Thorfinn, te puede gustar más o menos, está basada, básicamente, en Jesús de Nazaret. Y entonces Thorfinn decide tomar 100 puñetazos, sin contrarrestar, sin pelear de vuelta, simplemente los toma sin más, para demostrarse digno de hablar con Kanute. En un principio, nadie le cree, todo el mundo se burla, y simplemente proceden a los puñetazos. Pero ya para el final, quien está cansado es quien está dando los puñetazos. Y Thorfinn sigue, y Thorfinn pide más. Y aquí se demuestra el valor de Thorfinn, ¿no? Luego de esto, prácticamente, se arrodillan ante él en cierto sentido. Le reconocen su valor. Ahora Thorfinn es un verdadero guerrero. Y dice, por fin, la frase que su padre le enseñó en el tomo 2, cuando estaba buscando la violencia, y que nunca pudo comprender hasta este momento. Y de hecho, no nombré específicamente lo que su padre, Thor, le dijo en su sueño, en el cual Askeladd le pide que se convierta en un verdadero guerrero, porque me parece más irrelevante decirlo ahora. Cuando el padre de Thorfinn está siendo consumido por los cadáveres, lo están llevando hacia abajo, le dice una frase muy importante, la cual creo que tiene un cierto matiz. Cuando le dice por primera vez que nadie tiene enemigos, que nadie los tiene, que no hay ningún motivo para lastimar a otra persona, lo dice primero con una advertencia, luego lo dice con pena, como una lección que ha aprendido con el tiempo. Y afirma lo mismo, nadie tiene enemigos, nunca los hubo, como con arrepentimiento, tal vez. Y aquí Thorfinn toma las palabras de su padre, que en el momento que es el más icónico de la obra, está por lejos y las afirma de vuelta, pero cambiando un poco el significado de la frase. Esto no voy a decir que sea así en japonés, porque la verdad no he leído la traducción japonesa, no tengo ni idea de japonés, por lo tanto, a lo mejor no sea tan así, simplemente sea la traducción en inglés o lo que sea, algún detalle así. Pero a mí me gusta pensar que es así, por lo tanto voy a apegarme a lo que yo creo que dice la frase, porque además me parece mucho mejor si uno lo ve desde esta perspectiva. Lo que Thorfinn dice es no tengo enemigos en absoluto. Y me parece muy importante el en absoluto, porque no es simplemente el no tengo enemigos, pero si tal vez se dé la circunstancia, bueno, si tengo que pelear. No, esta frase es la representación total del idealismo de Thorfinn, que tiene sus problemas y luego en el manga será puesto a prueba, ¿no? Pero es una declaración de valores muy valiente, porque también toma valentía al ser idealista. También toma mucho coraje el creer que el mundo puede ser ideal, utópico, y buscar la utopía, pese a que sea imposible. Te van a decir de todo por el camino, te van a decir que eres un iluso, que eres inocente, que eres ingenuo, pero aún así Thorfinn sigue adelante y demuestra su valentía, su fortaleza. Toma todos esos golpes con tal de mandar una declaración de intenciones, que es yo no pienso pelear, yo no pienso ejercer la violencia. Y si puedo tomar cualquier camino, por difícil que sea ese camino, lo voy a tomar con tal de no ejercer la violencia contra ti. Incluso si me perjudica, si me afecta físicamente, emocionalmente. Y eso es verdadera fortaleza. La fortaleza no es, como dijo Thor, agarrar una espada y matar a alguien, porque no te gusta lo que dijo. Eso es debilidad. Al igual que le dice Taquan a Taqueso al principio de Vagabond, Thor es el más débil de esta aldea. Y eso no es casualidad. Cuando vemos a alguien enojarse por cualquier cosa, no nos fijamos en si es más o menos fuerte físicamente. Lo vemos y decimos, qué mal temperamento, qué débil, qué es su temperamento, qué falta de fortaleza. ¿Por qué recurre a la violencia como primer método? Pero muchas veces la ira nos ciega. Nos lleva a intentar arremeter contra el objetivo de nuestro odio, de nuestra afectación. Por eso siempre es importante tener cierto idealismo en tu mente de la persona ideal que tú quieres ser. Y habrá momentos increíbles, como este de Thorfinn, en el cual demuestres tu fortaleza y habrá otros en los que simplemente caigas. Y es normal caer. Es simplemente normal, porque somos todos humanos y cuesta. Pero no está mal ser iluso. No está mal creer que las cosas se pueden hacer de otra manera. No está mal evitar la violencia. Y eso es lo importante de esta declaración de intenciones. Es decir, yo no tengo enemigos y me he dado cuenta de eso. Y nunca los tendré. Y no los tengo en absoluto. Yo no voy a permitirme a mí mismo tener odio contra otro ser humano. Y por ello es tan importante. Porque no es solo la comprensión de Thorfinn del mensaje que su padre estuvo intentando darle toda su vida y que Askeladd nunca pudo alcanzar, sino también la culminación de una vida entera de sufrimiento. Es la demostración absoluta de que todos, absolutamente todos, podemos cambiar. E incluso si el manga terminara aquí, yo siento que ya me dio lo suficiente como persona. Y siempre que pienso en esta escena, pienso en ese sutil detalle, en absoluto. No permitirse a uno mismo el dudar de eso. Esto no significa no luchar contra el mal. El propio Thorfinn acaba luchando contra el mal. Pero sí significa dejarse de resentimientos personales, dejarse de odio y comprender al otro como un ser humano y tener compasión en ese sentido. Uno puede verlo como patético, uno puede verlo como noble, pero toma mucho coraje ser así. Toma muchísimo coraje, muchísima valentía, muchísima convicción en uno mismo. Y por eso valoro tanto esta escena. Y obviamente hay trabas en el camino. Y eso es lo que se demuestra con la siguiente escena. Thorfinn no se queda simplemente en este momento. Su historia continúa, va a ver a su madre, intenta llegar a Vinland y se encuentra con Hild. Hild es muy importante aquí. Y ella como personaje es lo que me lleva a hacer este vídeo porque sé que me va a costar mucho llegar a analizar todo el manga y quiero analizar estos momentos en particular porque me parecen muy, muy, muy importantes. Hild es una chica que siendo pequeña, teniendo una familia bonita, acaba viendo a su padre ser asesinado por Thorfinn, quien se posa sobre ella y le dice que no es nada personal, simplemente él es el cazador y ella la presa. Una filosofía de vida muy, muy barata, muy tonta, muy animal, muy rudimentaria, muy rústica. Luego de esto, Hild acaba creciendo, acaba siendo entrenada por un cazador, quien luego muere a manos de un oso y se acaba encontrando de vuelta con Thorfinn, un Thorfinn ya crecido, un Thorfinn ya más maduro, más sabio. Y Hild es importantísima porque son las consecuencias de sus actos. Es una personificación de que la gente que él mató tenía vidas, de que no se va a librar simplemente porque sí de su pesar, de su culpa, de que no es solamente un cargo de conciencia lo que lleva Thorfinn, sino que también son familias destrozadas, hijos que quedan huérfanos y que le debe algo a esa gente. En un principio, Hild quiere que pague con su vida, pero luego lo acaba perdonando en una escena muy emotiva en la cual su padre hace que baje de su arma porque no debe ser igual que Thorfinn. Y creo que está muy infravalorado este aspecto de Hild, porque si bien en un principio carga, obviamente, contra Thorfinn, ella tiene la valentía que Thorfinn nunca hubiera tenido, que nunca tuvo. Ve a su némesis delante suyo rogando por su vida con una oportunidad perfecta de destrozarlo y se da cuenta en el instante de que no. Y se dedica, Hild, a partir de aquí, a observar el viaje de Thorfinn. Es una vigilante, vigila que no se desvíe de su camino. Y en cierto momento, cuando le dicen a Thorfinn quién fue el artífice de la muerte de su padre, Thorfinn pierde los estribos por primera vez desde aquel puñetazo que le da al trabajador de la granja y se enfurece, se deja dominar por la ira. Este momento es muy doloroso como espectador porque uno viene viendo el viaje de este hombre que intenta ser mejor pero que se quiebra cuando ya ha avanzado mucho en su camino. Y luego de esto, Thorfinn, teniendo a Hild detrás, que sigue vigilando su camino, está mirando el atardecer sentado en una roca lleno de arrepentimiento y pronuncia estas palabras que son las que me llevan a hacer este video en general. Quiero ser una persona más amable y gentil. Quiero ser una persona más fuerte. Y este momento de Vinland es el que, además del que vas a hacer con tu vida ahora, el que más me marcó como persona. Porque son cosas que yo también me he planteado. Si se han enfurecido alguna vez, si han sentido ira, violencia, si han sentido ganas de pegarle a alguien, sabrán a lo que me refiero. Thorfinn está pasando por un proceso de expiación, de darse cuenta de que la violencia no es buena, de intentar reconciliarse con la vida, de intentar hacer algo bueno. Pero que te des cuenta de algo no significa que no vas a caer en el camino, que no vas a caer ante tus instintos, tus sentimientos, porque eres simplemente humano. Y por eso Thorfinn está aquí con la mirada gacha, contemplativo, hacia el horizonte. Y me parece muy importante de vuelta la forma de armar la frase. Quiero ser alguien más amable y gentil. Es un deseo válido, pero luego relaciona eso con ser fuerte. Porque ser fuerte para Thorfinn ya no es ser capaz de matar a Asclath, de ser capaz de matar a alguien en general. De hecho, no sé si antes de este momento tiene que pelear con otros en una escena que lo hace ver mucho más épico de lo que usualmente era con sus agas, porque pelea a puño limpio con tal de no herir a esas personas. Y también eso habla de cómo se puede ser un héroe sin matar a nadie, sin lastimar a nadie. Simplemente ser alguien genial no está juxtapuesto a la violencia que puedas ejercer. Se puede ser fascinante e increíble simplemente evitando esa violencia. Ahí tenemos el ejemplo de Spider-Man y Batman que son los ejemplos más conocidos de esto. Pero siguiendo con el tema, también lo que me gusta mucho de esta escena es que no sé si les haya pasado, pero yo por lo menos en mi vida mis objetivos en un inicio eran algo más fijos y bueno, diría que vacíos. Definirte a ti mismo con una profesión, digamos, del tipo quiero ser futbolista, quiero ser animador, quiero ser dibujante, quiero ser esto, aquello. Y está bien, estás creciendo, estás creando una identidad, pero luego cuando ya creas tu identidad, lo que te importa son tus valores como persona. Entonces, conforme ha ido pasado el tiempo he ido valorando más las características particulares que veo en otra gente al punto en que mi meta no es ser feliz como tal, sino simplemente enfocarme en lo que depende de mí y mi accionar. Creo que esto es parte de crecer como tal y lo considero lo más sano de volverse adulto, enfocar por fin la mirada en las cosas que importan en el interior nuestro. Entonces las metas ya dejan de ser ser futbolista, animador, esto, aquello, sino lo que se refiere Thorfinn aquí, ser una persona fuerte, sin más, lo suficiente como para aguantar la tempestad, lo que intente meterse en su camino y llevarle por un mal sendero. Me encanta la honestidad de esta escena. Thorfinn no se justifica a sí mismo, no duda de su camino, se arrepiente de haberse dejado llevar por el odio. Es algo normal, sí, pero se arrepiente. Creo que a todos nos ha pasado eso. ¿Cuántos no han tenido un arranque de ira que a todos nos disgusta mucho pensar que tuvimos y al instante nos entra arrepentimiento y contemplación? Es normal, es parte de ser humano, pero eso no significa que no debamos cambiarlo, evitarlo, intentar ser personas más fuertes, porque ser una persona más fuerte no es algo que alcanzas como una meta, es una maratón, es seguir corriendo, seguir hacia adelante y tirando y tirando y tirando y a veces en una maratón te vas a sentir más cansado, probablemente a mitad de la meta te sientas muy cansado, pero hay que seguir. Y esto no significa no tener ambición en la vida, sino darse cuenta de lo que verdaderamente importa, que son las personas. Queramos o no, nuestra vida gira alrededor del resto. Somos animales sociales y políticos, incluso si uno quiere alejarse de la gente, eso requiere tomar una postura contra la gente. Como diría Musashi Miyamoto en el capítulo de la exhibición de arte de Vagabón, incluso eso es un vínculo. Y ser fuerte no se consigue solamente yendo al gimnasio buscando cómo ser un chico frío anime como Sasuke, sino haciendo el esfuerzo consciente diariamente de buscar nuestras fallas, meditar, respirar antes de cada decisión, tener paciencia, templar nuestro carácter y evitar enojos y excesos con el resto. Cualquiera puede tener una profesión si le mete el tiempo suficiente, pero lo que importa no es la meta, sino el recorrido, como ya dije, la vida es una maratón. Lo importante de que, digamos, Messi levante la copa del mundo no es simplemente levantar esa copa, por bonita que sea, es todo el contexto detrás de cómo la levantó, los días sin dormir, esfuerzo constante, disciplina, dolor, tristeza, angustia, vacío, esperanza combinada con competencia y finalmente, luego de muchísimo sufrimiento, poder por fin levantarla. Y esas son las pequeñas victorias que tenemos en la vida, pero luego la vida sigue, la vida siempre sigue y nunca, nunca uno se puede relajar en la búsqueda de ser mejor persona, siempre hay algo que mejorar, siempre la oportunidad de recaer está, sobre todo si has tenido una vida complicada y es algo que está impuesto en tu cerebro el ser violento, el ser odioso, el ser resentido, el ser envidioso, al igual que lo es el tener baja autoestima, el ser desconfiado de ti mismo, no solo toma tiempo el llegar a la conclusión de que no quieres ser así y de que eras así antes, sino que también toma mucho esfuerzo consciente en el día a día en intentar mantener una postura lo más alejada posible de eso, al mismo tiempo que entendiendo por qué eras así antes. Es ese esfuerzo consciente que no debemos mencionar ni del que debemos apiadarnos tampoco el que todos deberíamos aplicar en nuestras vidas, no en pecado y en penitencia, sino en intentar redirigir cada vez que perdamos el control nuestra conducta de forma adecuada y mirando hacia un futuro. Y quería sacarme esto del pecho, creo que estas son las cosas que verdaderamente importan en una sociedad que consumida en tanto individualismo al final curiosamente se alejan de sí mismos y empiezan a pensar que no tienen responsabilidad sobre sus acciones, es una forma de comodidad, ¿no? Tantas veces vemos hoy en día que la gente pone murallas de excusas para justificar sus comportamientos en vez de simplemente agachar la cabeza sin señal de derrota o humillación, sino de aceptación y seguir adelante con humildad. Siempre es más fácil seguir equivocándose hacia adelante, si de todas formas uno cree que no hay consecuencias. hasta que las hay. Sé que esto no es fácil y uno no tendría que llegar a esta situación embarazosa si en un principio se comportara bien, pero bueno, nunca es tarde para cambiar estas cosas y aprender a pedir perdón y reconocer que el otro importa. Así como Thorfinn deja escapar toda su ira y luego se arrepiente, uno mismo puede cometer errores porque es humano y darse cuenta poco tiempo después de los mismos e intentar mejorar a futuro. Sobre todo, algo que me molesta mucho de la sociedad hoy en día, tal vez antes pasaba también, nos encanta a los seres humanos decir hoy en día cuando son cosas del comportamiento humano y que siempre pasan, es el cómo la gente se aferra tan orgullosamente a sus errores. Yo cometo un error, muchas veces cometo errores, pero yo no me siento orgulloso de ese error a posteriori. Luego pienso en ese error, tal vez a los 30 minutos no me viene la realización o tal vez sí, tal vez en el momento no soy capaz de admitirlo, pero sé en mi interior que está mal. Comprendo la actitud que tuve, por qué la tuve, pero no me siento orgulloso de eso, no me aferro a eso, eso no soy yo, yo no soy mis errores y no creo que debamos serlo, no creo que debamos sentir un orgullo que es una inseguridad en realidad por defendernos siempre a nosotros mismos. ¿Por qué cuando vemos a los demás pensamos por qué no admite sus errores y luego cuando nos vemos a nosotros mismos que nunca los vemos no somos capaces de dejarnos de tantas excusas porque nosotros ya sabemos cuáles son las excusas, no hace falta que las repitamos y simplemente decir sí, fallé. ¿No te hace más humano eso? ¿No te hace más y mejor persona? La verdad, piensen en los casos que ustedes conozcan de gente que siguió siempre adelante por orgullo y de eso le sirvió de algo, que nunca cayeron, gente que admiren y que sea muy, muy orgullosa y que ese orgullo les haya llevado a un lugar en el que se quedaron permanentemente y nunca cometeron ningún error. Si se dan cuenta, la mayor parte de la gente que admiren comete errores, los admite y sigue hacia adelante. No hay que tener orgullo de nuestros errores, hay que ser personas firmes y saber nuestro propio valor, pero sin sentir eso que mucha gente confunde con valor, que es el orgullo. Y me encanta como Thorfinn baja la cabeza aquí y dice me equivoqué, lo dice de forma honesta y mira hacia el futuro, no se queda en el pasado, no se queda pensando bueno, pero es que él mandó a matar a mi padre, estoy justificado, no. Simplemente decir me dejé llevar, esto no me va a hacer bien, no me voy a sentir bien para hacer esto y tengo que reconocerlo para crecer como persona. Porque cuántas veces yo mismo no le habré hecho esto mismo a otra gente y la tiene a Gil detrás, que es quien, que es una de sus víctimas. Y para terminar con esto, justamente lo vamos a relacionar con Gil, que es el momento del que siempre quise hablar de Vinland Saga y este es el momento que me rompió. Es el momento del que siempre quise hablar pero nunca pude abarcar en este canal, que es el perdón de Gil. Cuando llegan a Vinland para empezar a poblar el lugar, no sin antes Thorfinn tener pesadillas que le llevan a lo más profundo del abismo, Gil completa su barco de personaje, recuerda lo que su padre, lo que su maestro hubiera querido y luego de uno de los momentos más emotivos de la obra donde la que sería la esposa de Thorfinn, que me encanta como personaje, le avisa que está embarazada y que van a tener un hijo pronto. Que creo yo que es de esos momentos que como hombre son incomparables, simplemente incomparables. Creo que el tener un hijo es la alegría más grande que uno puede tener como persona. luego de eso justamente Gil al verlo de esa forma, al ver cómo ha cambiado Thorfinn, de hecho, también es muy importante el cambio en el diseño de Thorfinn, que ahora ya no tiene barba, que tiene una mirada mucho más inocente, mucho más juvenil, que está recuperando aquellos años que desperdició. Gil mira hacia el cielo y se da cuenta de que no tiene sentido aferrarse a la ira y se desata el pelo que la hacía ver como una cazadora y de forma muy hostil y le confirma que ha verificado su expiación con sus propios ojos, que lo perdona ante la mirada incrédula de Thorfinn, quien al recibir estas noticias se acerca a ella, se queda mirándola, mira sus manos lo que ha conseguido y con una expresión en la que arquea las cejas y sigue pensando incrédulo que es el momento tal vez más importante de su vida. Mira hacia abajo y no puede evitar quebrarse y Gil le dice que ha expiado lo suficiente, que su ira está aplacada, que trabajó duro para librarse de la maldición de su venganza, que peleó admirablemente y por fin puede recibir las palabras que Askeladd le pidió que consiguiera encarnar, que es un verdadero guerrero. Mientras se arrodilla y tiende en su mano, consigue su expiación y a partir de aquí Vinland muestra lo que acaba pasando con las tierras de Vinland, sigue por un par de tomas más, está a punto de terminar y todo, pero este es el momento que me completó de Vinland y no puedo evitar quebrarme, la verdad es muy complicado hablar de este momento sin quebrarse, cuando lo leí en el manga me quebré, cuando lo he vuelto a leer me he quebrado, cuando he vuelto a ver las imágenes me quiebro y pensando bien en por qué es, no es simplemente porque haya visto todo el viaje de Thorfinn hasta ahora sino porque uno se identifica como persona con ese viaje como hombre en concreto y lo que Yukimura hace a lo largo de todo el manga es hablarte a ti como espectador como lector como habrán notado todo esto son cosas que te afectan personalmente uno mismo cuando está viendo como Thor es así de decir un verdadero guerrero no necesito una espada nadie tiene enemigos no lo comprende no comprende en un inicio nos damos cuenta de que Thorfinn es tonto en un principio en el prólogo pero cuando Vázquez le dice qué va a hacer a partir de ahora con su vida también nos está hablando nosotros qué vamos a hacer con nuestra vida cuando crezcamos si es que estás en ese proceso de crecimiento y si ya eres adulto nunca es tarde para pensar qué vas a hacer ahora con tu vida luego de que ya te diste cuenta de que era estúpido lo que estabas haciendo hasta ahora de ahí vemos a Thorfinn vacío obviamente porque se quedó sin objetivo de vida y luego adquiere el objetivo de su padre e intenta crear una tierra en paz pero experimenta dificultades en el proceso y de hecho se encuentra una de sus víctimas quien con justa razón le tiene resentimiento y Gil hace el primer paso y el más importante para su expiación porque ella lo perdona y es una demostración de capacidad de compasión infinita lo perdona una primera vez y luego sigue observándolo en el camino porque obviamente no sabe si va a cambiar no tiene toda la fe en él pero al mismo tiempo se quiere aferrar a su humanidad a creer en la gente y este momento es una demostración absoluta de que la gente puede cambiar y por eso por eso creo que me quiebra porque es una esperanza es una es la mejor historia de redención que he visto junto a digamos la de Arthur Morgan y otras más obviamente pero este momento en particular es algo muy fuerte muy impactante la puesta en escena es bellísima y es justo después de enterarse que va a tener un hijo encima y refleja todo el viaje de nuestras vidas todas nuestras equivocaciones y sobre todo la pequeña gran victoria que en algún momento vamos a tener en nuestras vidas o que ya tuvimos que es completar el círculo de darse cuenta por fin del valor de la vida y me recuerda siempre esta escena de Fullmetal Alchemist que nunca pude sacarme de la cabeza que para no espoiler no le voy a poner la escena en particular pero es de un señor mayor que simplemente se sienta una noche a tomar una taza de café con su familia y se queda pensando Dios no sé si existe eso o no pero déjame un momento déjame incluso un hombre como yo necesita un respiro por favor déjame disfrutar de la felicidad de tener una taza de café con mi familia y uno acaba trabajando toda su vida acaba mirando siempre hacia adelante acaba cansado luego de jornadas extensas larguísimas y comete muchos errores en el camino incluso a veces el trabajo te obliga a hacer cosas horribles y todo lo que un hombre quiere en el fondo es disfrutar de una taza de café con su familia y esa es la sencillez de alma que yo veo en esta escena que me parece una de las mayores demostraciones de humanidad que he visto y también es la prueba de que el manga es arte la prueba de que todos podemos cambiar como personas de que una obra nos puede afectar personalmente y muy profundamente y yo creo personalmente que Vinland me hizo una mejor persona después de leer Vinland es muy curioso pero no siento que haya vuelto a ser el mismo antes justificaba un poco más la violencia la agresividad y todo eso ahora me da vergüenza y es lo que más odio de ver mi comportamiento en el de otros el enojo la ira el resentimiento contra otras personas no soy capaz de verlo de la misma forma y esta creo que es personalmente la obra antibélica más potente que pueda existir hoy en día porque te lleva a través de todo el viaje y es una demostración hay un director francés creo que una vez dijo que ninguna obra puede ser 100% antibélica porque eso requiere sí o sí que tu muestra es la guerra y la guerra puede verse divertida a través de la ficción pues esto es una demostración de que no ese tipo estaba completamente equivocado hasta la raíz estaba equivocado con su cinismo porque esa actitud cínica de que no podemos cambiar como personas a través de una obra simplemente porque tú muestras ciertas escenas que son necesarias demostrar si tú lo haces con el impacto necesario si tú tienes el mensaje necesario puedes cambiarle la vida a una persona y Vinland Saga es una demostración de que sí y para cerrar este vídeo nada que describa mejor la filosofía que he querido transmitir a través del mismo que las palabras de Sócrates una vida no examinada no merece la pena de ser vivida si quieren ver mi análisis del arco de la granja se lo voy a estar dejando por aquí muchas gracias por ver y hasta luego